Hola, ¿cómo están? Espero muy bien en casa, practicando cada una de las medidas de bioseguridad para combatir el coronavirus y dispuestos a seguir adquiriendo diariamente conocimientos. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando un tema muy interesante, el cual es el discurso estilística oral, voz, respiración, dicción. Este tema está dividido en dos partes. En la primera vamos a estudiar la estilística oral y en la segunda parte, voz, respiración, dicción. En esta ocasión se dirige a ustedes la profesora Iris Marcela Varela Reyes. Vamos a empezar recordando la clase anterior. En ella estudiamos la semántica y analizamos que es una rama de la lingüística dedicada al estudio del significado de las palabras. Pero, ¿qué estudia la semántica? Estudia los significados de las palabras, muy bien, de las expresiones y de las oraciones, así como también los significados que experimentan a lo largo del tiempo. Sigamos. También estudiamos el análisis semántico y decíamos que es aquel que estudia las palabras en función de su significado. Pero, ¿qué trata el contenido semántico? Vamos a ver. Muy bien, trata de la codificación y descodificación de los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas. Al final, educándose, estudiamos cómo aplicar la semántica para escribir un discurso. Entonces, ahora vamos a hacer uso de todos esos conocimientos y seguir estudiando cómo aplicar la estilística oral en un discurso. ¡Comencemos! Ahora exploraré sus conocimientos. Sé que estoy tratando con personas muy inteligentes y que van a saber contestar muy bien cualquier interrogante. ¿Han escuchado discursos? O mejor aún, ¿han participado en algún discurso? ¿En qué lugares han expuesto discursos? ¿Conocen personas que utilizan bien la estructura en un discurso? ¿Qué opinión darían sobre un discurso expuesto en una iglesia? ¿En un acto político? ¿En una conferencia? ¿Cuál es la estructura de un discurso? ¿Qué han escuchado sobre la estilística? ¿Cuáles son los elementos de la estilística? En esta ocasión continuaremos aprendiendo sobre el discurso estilística oral. Entonces, ¿qué es el discurso? Sabemos que es una forma de comunicación donde intervienen varios elementos. En este caso sería el emisor que es el que construye el mensaje sobre un tema para ser expuesto a los receptores, o sea, al público, utilizando el mismo código o el mismo lenguaje con el que busca persuadir o convencer a sus oyentes. Pero, ¿cuáles son las partes de este discurso? Como número uno tenemos exordio o apertura. En esta parte es donde se da el objetivo, se plantea el tema, ¿verdad? Y busca fijar el interés de quién? De los receptores. Número dos, tenemos exposición o narración. Es una de las partes más extensas, pero creo que a la vez sabemos que sería la más importante. ¿Por qué? Porque es donde se dan los hechos necesarios para demostrar todo lo que respecta al tema. Desarrollarlo para llegar o demostrar una conclusión, ¿verdad? Que es la conclusión que persigue. Y esta parte debe de ser clara, breve y verosímil. Como número tres tenemos argumentación. Es la parte donde se aducen las pruebas que confirma la propia posición revelada en la tesis de la exposición. Y se refuta la tesis que sostiene la parte contraria, ¿verdad? En este caso, sabemos que esto va a ser dirigido a un público. Entonces, van a haber participaciones como pueden ser positivas o negativas o contrarias, ¿verdad? Entonces, como número cuatro tenemos peroración o cierre. Es donde ya se dan las conclusiones, se resume y se sintetiza, ¿verdad? Todo el discurso o todo el tema que ha sido desarrollado durante todo el tiempo, creando una impresión final positiva, ¿verdad? Y con el objetivo también de lograr la participación de los receptores, que esta participación puede ser como de utilizando sentimientos o expresando sentimientos de compasión, indignación, piedad, entre otros. ¿Cuáles son las clases de discursos que existen? Uno, entretenimiento. Se refiere a buscar una reacción de agrado, de complacencia, ¿por parte de quién? Número dos tenemos, de información. Número dos tenemos, de información. Esto se refiere a que persigue la clara comprensión de un asunto o idea, o resuelve una incertidumbre. Como número tres tenemos, de convencimiento. Como su palabra lo dice, pretende influir sobre los oyentes para modificar o transformar el qué, sus opiniones. Tenemos de persuasión. Esta consiste o busca una respuesta de adhesión o de acción. Ahora analicemos a qué se refiere la estilística oral. Se refiere a la manera que cada uno tenemos de expresarnos. ¿Mediante qué? Mediante la palabra. Y de crear expresiones para comunicar nuestros pensamientos y sentimientos. Para mejorar la estilística oral, se recomiendan varias cosas. Una de ellas, la lectura en voz alta, regulando la entrada y salida del aire. En cuanto a esto, hay una serie de ejercicios de respiración, donde se debe de adoptar una postura cómoda, relajando el cuerpo y hacer respiraciones profundas. De inspiración y expiración. Y después, debemos de hacer la exposición. Pasos para escribir un discurso. Número uno es seleccionar el tema. Después de seleccionar el tema, debemos de ir recopilando la información. Número tres tenemos, cuando ya tenemos toda la información ya clasificada, tenemos que elaborar o procedemos a elaborar el guión. Y por último, obviamente, presentamos el discurso. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes necesarios para redactar con excelencia un discurso. Ahora leamos el discurso con el título, yo tengo un sueño. Yo sueño con que un día mis cuatro hijitos puedan vivir en una nación en que se les juzgue, no por el color de su piel, sino por su carácter. Yo sueño, yo sueño con que un día en Alabama, ese estado con sus racistas malignos, niños y niñas, blancos y negros, se tomen de la mano como hermanas y hermanos. Yo sueño hoy, yo sueño con que un día todo valle sea alzado y toda colina y montaña descienda. Déjenme contarle quién fue el expositor de este discurso. Fue un pastor y activista estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. Este personaje era llamado Martin Luther King. Analicemos el mensaje del discurso, yo tengo un sueño de Martin Luther King que leímos. Comencemos. ¿Cuál es el tema central del discurso? Muy bien, el racismo. ¿Cuál es el propósito del discurso? Perfecto. Humanizar al público al amor fraternal. ¿Qué sentimientos provoca al analizar el discurso? Muy bien, sentimientos como anhelo, esperanza, deseo, compasión, empatía. Al final de la clase me darán su opinión sobre este discurso. Podemos concluir que el discurso es una serie de palabras o frases que las podemos emplear para manifestar nuestros sentimientos y pensamientos con la utilización o respecto a un tema. Es uno de los género de la comunicación oral y es importante por el tema que se trata, la duración y porque facilita la comunicación con un grupo de personas y la hace más eficaz. Las partes del discurso que nosotros estudiamos en este tema es exordio o apertura, exposición o narración, argumentación, peroración o cierre. Las clases de discurso son de entretenimiento, de información, convencimiento y de persuasión. Pasos para elaborar un discurso, ¿cuáles serían? Número uno, buscar o seleccionar el tema, buscar o sería seleccionar la información o recopilar la información, elaboración del guión y al final pues es la presentación del discurso. Bien, damos por terminada esta sesión de aprendizaje, esperando que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y les dejo la siguiente asignación. Redacta un discurso con el tema, el bullying. ¡Gracias!